¿Cómo se cumple el cumpleaños bailando? Al ritmo de la polca felicidades, María Lucía Morel festejó su cumpleaños número 107. Desde tempranas horas el ambiente en la casa ya se vestía de fiesta con la serenata y la llegada de los familiares. María Lucía tiene 7 hijos, 25 nietos, 32 bisnietos y 12 tataranietos. Según sus parientes es la única en la zona con esta edad. Además comentaron que desde temprano solo pedía un tema, la polca 18 de octubre.